A la casa de Abadó, no está la población, y es al ayuntamiento, así es una renovación. Van a ser de una montera de cristales de colores, y un terno de raso verde, a todos los vendedores. Al suelo ponen de compra, y acá la saca, vamos allá, un sombrero de Tepico con su levita que suba son. A los camiseros y recoberos, para vestirlo de su pelo, y a los que ponen los baratillos, los vestirán de carne y mendrillo. Y a los que fríenlo su rojo, para que estén elegantes, para su mixto de seda, sombrero de copa y guante. Y al cobrado de la renta, le pondré un pararrayo, y unos zapatos dorillos, porque le duelen un solo callo. Y a la vez te pones estos anticuarios Esta gran cazuela que te levanta tiene dos años Ya voy a mi juro y a que así le baje Esta gran cazuela que tiene un perito bastante grande La cazuela que aquí le al que siento tiene una sustancia que nadie conoce La ricada Merina ha sido un día en el año cuarenta del siglo XIV Ya tenía don Diego Sorullo que era tesorero de la catedral Se lavaba los pies los bonitos y luego los lunas y a polea Se lavaba los pies los bonitos y luego los lunas y a polea ¡Se acabó! ¡Suscríbete al canal! 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 La vacuna y la vacuna y la cadena y la vacuna por los dos niños de la acera de tu calle y son cositas tan fuertes que a fe a mí me sabe tanto el con la marca de tus labios pequeños a nieve y sale de ese vaso que te vuelve y que se muere y cuando sabe que te va a dar un soñito con tu beso no es su padre y te parece que lo ves allá y me sabe tan grande si yo suelo caminar sobre raza encendida si me gusta disfrutar por la voz y por el día que te hace un tema sé que me gusta la vida y me gusta saborear las cosas más pequeñitas y las cosas que os iniquila y el ambiente de un bar a la copa con mi hija me gusta mi hija y me encanta mi hija y mi hija y no es su padre Cuando me encuentro contigo y en el aire que te pido Las pasajes que yo veo son las cositas pequeñas con pinta que mejor que siento Y si yo suelo caminar sobre brazas encendidas y me gusta disfrutar Por la noche y por el día no es que sea superman Y es que me gusta la vida y me gusta saborear Las cosas más pequeñitas y las cosas más iniquitas Ven pa' acá pa' mi verita que te voy a decir una cosa ¿Y qué? Me gustaría comerte y esa carita de rosa ¿Y qué? Yo soy muy flamequita ¿Y qué? Me gusta el callón de hoy Por la noche y por el día no es que sea superman Y es que me gusta la vida y me gusta saborear Las cosas más pequeñitas y las cosas más pequeñitas y las cosas ¿Y qué? Me gusta la vida y 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 me gusta la vida Venía, toma, que toma, que toma, donde grito no se anhelaba, lo que el pobre Manuel vendía, y el flamenco no se cansaba de decirle como venía. Un malito en la mañana, desesperado y sin pa' qué, a la rica, a la rica y 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 a la rica. ¡Ay, ay! ¡Vámonos pa' acá ahí! Como chaban esmayaitos, mi persona buena la joy. ¡Toma, que toma, que toma! Como chaban esmayaitos, mi persona buena la joy. Decidieron que en un barquito le llevara con un pacá. ¡Ay, ay! Y la rica cuando embarcaba, de la rica se volvía a la rica, toda la que toma que toma. Cuando vio que se le acercaba, hay un dedito pijiendo boca, y el tablo le dejó a la rica, corriendo y no se enreojo. Y entonces se dijo la quita. ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Que se va el papá! ¡Que se va el papá! ¡Que se va el papá! ¡Vámonos pa' acá ahí! Y a la venta poli, en los antiguos, en los antiguos, en los antiguos, en los antiguos, en los antiguos. Si en la papa los pies los cobritos ya no valen la locación, no valen la locación, no valen la locación, no valen la locación. Si en la papa los pies los cobritos ya no valen la locación, no valen la locación, no valen la locación. Si en la papa los pies los cobritos ya no valen la locación, no valen la locación, no valen la locación. Si en la papa los pies los cobritos ya no valen la locación, no valen la locación. Si en la papa los cobritos ya no valen la locación, no valen la locación. Si en la papa los cobritos ya no valen la locación. ¡Gracias!